Bueno, primero que, bueno, muy buenas tardes, realmente indignada con la decisión que ha tomado este gobierno, completamente incongruente, definitivamente Honduras no tiene la capacidad, creo que lo más cercano que hemos tenido de la justicia, los y las hondureñas, ha sido gracias a esta herramienta del tratado de extradición con los Estados Unidos. Un gobierno que se benefició, se ha beneficiado políticamente de una narrativa de cuestionar y condenar una narcodictadura, hoy básicamente ellos están perpetuando la narcodictadura en el país, ahora liderado por ellos. Esto es una acción de protección al crimen organizado, sin lugar a dudar. Hoy los únicos que pueden estar celebrando son aquellos que tienen cuestionamientos o señalamientos con el narcotráfico y el crimen organizado en el país. Completamente desproporcional que una tensión política entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Honduras justifique la denuncia o la pretensión de anular o quedar por terminado este convenio, que ya se inició el proceso, ya que el día de ayer el canciller hizo pública la nota en la cual anuncia la denuncia de este tratado, en el cual se establece en el mismo que a partir de su notificación, seis meses pues básicamente quedará sin valor y efecto el mismo. Realmente creo que el único recurso que nos queda a los y las hondureñas es salir a las calles a demandar que queremos y exigimos que la extradición continúe en el país. Según una consulta popular de macrodatos en exclusiva con ICN, el resultado arrojó que alrededor del 85% de la población consultada está en desacuerdo de que se elimine la extradición. ¿No debería la presidenta o la cúpula del poder escuchar a la población y ceder ante esta decisión? Bueno, yo creo que, a mí primero me parece que este era un pretexto, o sea, esto era una decisión ya tomada por parte de Libertad y Refundación de querer proteger a cárteles y a narcotraficantes afines, ya sea tanto al partido o personas vinculadas al círculo cercano de poder actual, como una acción de protección. No podemos desconocer que para cualquiera, eso tiene un costo político para el partido, pero imagínense qué tan grandes serán los intereses que están protegiendo o qué tan cercanos serán los intereses que están protegiendo, que están dispuestos a asumir este costo político. Entonces, mi preocupación es que ellos están utilizando esto como pretexto porque hay una decisión tomada y que la única forma en que yo miro que podamos revertir esto es saliendo a las calles para que lo revierta, o si no, que esta sea una motivación más para entender que por libre ellos no pueden continuar en el poder, que realmente nos han decepcionado y que temas como la Sisi, por ejemplo, que era un tema de lucha contra la impunidad y la corrupción con redes de corrupción, hasta esta fecha no han hecho nada. Y con otro tema de bandera, que nosotros por eso salimos a votar en contra del Partido Nacional, en contra del bipartidismo, pues hoy vemos que tanto el tripartidismo básicamente tiene una misma forma de guardar. Por eso creo que el PSH es muy enfático en esos temas que nosotros queremos que los procesos de extradición continúen. Queremos que venga una Sisi independiente y por eso le demandamos al gobierno de la presidenta Xiomara Castro que se instale en el país una Sisi y que revierta la decisión de denuncia de este tratado que ha funcionado para llevar a los altos capos de la droga, para llevar a los peces gordos del crimen organizado de cara a la justicia. Gracias por ver el video.